Sex Isol, Giovanni, Giovanni, Kika, Taz, Manzana, Flech, Chihuah, Amor, Axel, Sencilia, Sex Isol, el Pequeño, Parnama, Descende, Sescoco, Contigo, Colonieros, Sex Isol, Cristina, porque el amor inalcanzable, la banda de Temuaya, para Manuel y Laura, desde Hidalgo, Puebla, Contigo, César, Juárez, no nos tires al olvido. Saludos a Tehuacán, Puebla, Elfos, 43, Lalitos, Vera, Raúl, Flaquita, Nancy, Matos, Wiener, Niño, Fandama, Keith, Jagger, Guapi, Siguiente de la Cuella, Fandama, Gapens, Andalucía, Atlixco, 30 de mayo, allá nos vemos de por vida contigo. La organización de Sente CBL, Palaltato, Duc, Texcoco, Chundaro, Mix, X, Marquitos, San Miguel, Calto, Campo, Púrpulo, Familia, Arellano, los 7 canales, allá estuvimos con ellos. Plebes 13, Hermandazo, Nidera, Houston, Texas, Gorilla, Sánchez, Noisboy, Chavitos de la Guardia, Zapa, Gapens, Tonchi, Hidra, y un nuevo seguidor, Brian, Inquieto, Fandama, Isla Huaca, Lomita, Niños, Galleguero, Gapens, Manía, Tilly, Tripa, Terri, Angelito, Primos Gallegos, Cruz, Elvich y Jovis, contigo, Éxito, Luca, siempre contigo, Chundaro, Dinastía Martínez, Los Duques, El Tatú, contigo, César Juárez, Los Chicos Killer y Aldo, que de seguridad, Charlie, Super Onda, Yes, Gérmenes, vamos a bailar. Vámonos a bailar, jóvenes, Niños, Panamá, Necón, La Puebla, Niña, Master Boy, Chicas, Star, Chundaro, Mix, Destructuales, Tromba, Camotera, Barrio, Sonidero, Capo Luis, Sección 7, Ángel Tabo, San José del Rincón, MK07, Dani, Cristalino, Bosay, Toda la Vida, el Greñas, Los Tepilocos, La Quizalsa, Mi Aicado, el famoso, el famoso Greñas, Sonda, Yes, Toluca, la famosa Sona, Inquieto, Master Boy, Pequeñas, Zoe, vamos a bailar. La danza de las guitarras, Conde, Borafán, Mábica, Carlos de Pérez, ¡Órale! ¡Todo mundo a la pista! ¡Ella, Guerrilla, Panamá, Cóndia, Puebla! San José del Rincón, Lobito Zupa Upa, Paquito de la Maldita 16 Y un chica que hace sexis, y nace a Téllez, Karateca Y ahora la guitarra, el chiquitín, no andaba loco, ni muerto, andaba perdido Escanaloso Luisito Chiqui Adriana Paco, que era Gaby, Adriana La Habana de Las Galas Inquieta, Lili, Zena, M, AK5 Adriana, que ojeito Fútbol S.P.A. de Piaña Perrugan, Guaranguaras Inquieta, Panamá, Siempre Breaña Llegó la Chona De Amozó, Puebla ¡Ay, Lelo! Manamá, Islahuaca, Ranón, Morros Azteca Alexi Maní Sangu y Cosacito ¡Maldito tú! Bebé, Chango, Yes Adictos al Texo, Mérdene Amor, Manamá, Islahuaca, Perrine Pichón, Lalo, Perrine, Pierras, Terror Próximamente de regreso, quinta ocasión Con Colonialos, Texcoco, Panamá, Miguel Sánchez Allá nos vemos Disco Publicidad del Papi Angelito Nenas Dijo Publicidad del Papi Angelito C.M.K. 07 Perro C.M.O.B. Sacaola Lobito Zupaupa Y Ari Yori Ruki Panamá Plus Traviesas Para Leida Belén Lician Y el niño Panicomani Toda la Gapermanía de Iguacana Allá subimos Tile Grillo, Tone, Trimarrone Digamos te quiero Bellísima Rosario Cade Román de C.M. Dange, Mayo, San Felipe, San Diablo Se baila brincando y jalando Descoco, tierra de cumbia Toda la vida el cover Panamá, Tebuaya Slaya, Naike Chico, Nega, Tico Bíliga, Permanente, Guacanes Boy, 53 Así bailan los derby, Minibaby, San Pablo del Bote Pago, Inconregible, Columbo, Son Gallo Sonido Pa' Combo Bimbalito Loco Bimbalito Loco Mini Polvorín Activo en perebe Carita de Grisal Charlie Guierme de Soluca De Huacán El Bosque de la 43 Vera Raúl O Mandosma Toda la chica linda El blanco Jamie Mandanbero El ping-pong Víctor Ester El ya que el niño Panamá Coya Bailar licenciado Onayesu Licenciado Lobo Zupa Upa Hermosa Dani Gama Boy 53 Llegaron los chamacos Shakira Nasa Winnie Güero Barrio Niño Pobre Yogi Soquina Todos los gérmenes Bailenlo Junior González Máviga Carlos de Peca Angelito Win Maldita Escanalosa Niña Master Boy Incorregible Camila Club Sección 7 Logo Sexo Toluca Soni Yuna Master Boy Mara Y el barrio Maldita El canal de los éxitos Richard D.B. presenta O Vandasma Desde Texcoco La Habana Salmiguel Tocan Púrpuros Arellano Cienes Canales Pequeña Soy Chanak El de Comandane Angelito Forever Oso Manía Pimpón Dani Toluca Quique Guambi Maldita Oso Manía Chumnaros Mixer Edgar X Toluca Chiqui Fabi Jocelyn Escanaloso Garanteca España Gregor Gregorio Chamaco Panamá Niño Cibernético Piojo Guadalupe Tecola Surdo Lano Queco Bella Perrada Pucahuapi Johnny Don't Puros Quiermen Soluca Con amor Jessy So Hermos Chico Tocachito Chaki Santa Chama Mixer Eveline Poetas De la Salsa Vico Chaki Santa Auralia Latin Brother Vegabato Roy Fabián Tavo Niños De Madre Sexty Parnamera Sadri Yulita Luque Parnamera X3 Orri Shakira Chica Las Manas Don Gato Don Gato Todos Solo Landy Presente Land Activo Plus Tarsana Adictos Al Dexon Arrocha Vete A bailar Niños De Madre Guapo De la 16 Niños Sin Amor Perros Negros Fabián Orlando Morena Chingua Chavito Siempre Perrines Tocuila Pichón Perra Coy Cincuena Y Dés Fleximanía Organizaciones MK Luisito Máquina Mar Laura Demi Aguatlán Zorra Nuevigate Mami Te guaganes Comete Muaya Gato Voz Galleta Yo Mi Primo Gallego Linsalito Pozal Angelito SMK 07 De Dani Yoba Babis Gracie Pandanbero Pandan Logos Quera Kiko Pelón Niños Pandan Guami Luque Giste Esquilla Loca Pancho De La 3 Siguiendo Masterboy Chely Adolfo Chicago Chico Plus Niños De La 12 Campay Barberos Hermano Rodríguez Hermen Skit Morro Los Lugas Ni Maligo Locos Cachoros Chicos Quilera Aldo Diseño Dania Culco Moroski Amos Leonardo Alecana D57 Borrachito Forever Sanara Ángel Ángel Descoco Chaco New Jersey La Diva Digo Mary Roy Megabato Lini Nino ZM Sony Nino Masterboy Niños Sin Amor San Gocecito Erros De Guerra Chico Revelación Gaby Gama Boy Sigo En Inés Bueno 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 Nino Nino